¡No es asunto tuyo! ¡Déjame solo! El Ash que conozco está lleno de energía. Es un líder. Se esfuerza al máximo. Es muy positivo. Y nunca se rinde. Siempre resiste hasta el final. ¡No actúas como el Ash que eres! ¡Basta! ¡Quiero de vuelta al Ash real! ¡Porque tú no eres él!